Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahita. Realmente estamos en el capítulo número 300... algo de la serie de nostalgia, Fahita 64. Estamos en la parte número 2 de GoldenEye 007, James Bond. Y bueno, nos quedamos en que vamos a terminar la primera misión, así que lo vamos a ver. Agente secreto, James Bond, misión 1, Arkhangelsk, parte 2, Facility. Objetivos primarios. Primero, obtener una entrada al área de laboratorio. Segundo, contacta con el doble agente. C. Acá en dibu, o sea, encuentro con 006. D. Destruye todos los tanques en el cuarto. Y E. Minimiza la cantidad de científicos que caigan. Así que, here we go. No recuerdo como... no recuerdo si yo alguna vez pasé esta misión. Yo era muy joven y... no solía jugar mucho... GoldenEye... la campaña. Bueno, aquí sabemos que hay un retrete. Pero lo que necesitamos es caerle al men de al lado. Sí, efectivamente toca por ahí. Sí recuerdo que no tenía que caerle aquí al pobre hombre. En pleno retrete. En pleno retrete. A ver con que es que disparaba. Ups. A ver con L. Joder. Here's Johnny. Bitch. Más. Ahora es que me estoy acordando cuando yo era... Más joder. Más joder. Buen. Je. Yo... Esto lo... Lo hacía un poco más violento. Yo me metía al... Al baño y le ponía una... Bomba. Al pobre miserable y... Y... Pues moría. Así que... Bueno, ya que matamos a toros que estaban haciendo el 2. Como uno normalmente haría En una misión Matar a todos Que trabajen los dos Uy Oli Quiero que te cierres Gracias ¿Qué tenemos por aquí? Disparala a tu mamá A ver Mátalos bien Eso va a ser A la distancia Es más Fácil Listo Cogimos una llave Una carta Más bien Una tarjeta de acceso ¿Qué carta? ¿Cartas las de yo? Yu-Ki-Oh A verás Un chaleco Anti-balas Sería muy útil Llegué por allí Arriba El auto-aim Abrió una puerta de seguridad Y se volvió a cerrar No sé dónde la abrí Aquí hay una metralleta En el piso Como cualquier metralleta Así como cuando uno se encuentra En la metralleta En el piso Ah Ok Tal vez debería dejar abiertas Las puertas Por donde he pasado Para no perderme No ¡Bombón! No me parece mal También es ¡Ay! A mí me hicieron Un ataque sorpresa No me parece mal También era Alguien Mocho Como yo Como yo Hemos abiertas Todas las puertas Como ya hemos pasado Solo para evitar Perdernos Pasar otra vez Por donde ya hemos pasado Antes Ya sé que por arriba Ya he pasado Entonces No ¡Wow! Se me cerró la cara Ah bueno No podemos Dejarlas Puertas abiertas Ahí estuvimos ahorita Hay que evitar Matar a los científicos Corra Joder Bueno Mientras estos males Nos ignoran Joder Con el lag Bueno Menos mal Ahora si el lag Es bien molesto Ya Creo Si Usted Corra ¿De dónde? Usted Salga de aquí Hagase el favor Y salga de aquí Joder Se está yendo por aquí Eso es ya Ráfagas ¿De dónde salen? ¿De dónde salen a los ataques Se tengo que destruir Es que se pueden destruir No aparece ¿Aquí quién está? ¿Aquí quién está? No Tampoco se puede destruir Así sea un llamativo Color rojo Fuera de aquí Eso es largo Eso es largo Eso es largo Largo Aquí hay más munición Yes Aquí se abren y se cierran puertas a lo loco De aquí De aquí fue que vinimos Entonces Wow Ah no De aquí fue que vinimos Ok No hay un lagazo ahí ¿Olo? Nadie por aquí Hay un man aquí en esta esquina esperando Casi me mata Bueno no es que casi me mataran Pudo haberlo hecho Si tuviera puntería Estoy disparando a ambos lados No se parlen con la fe Vale se vino todo el ejército ruso Campeando al otro Ay madre Me mata la mina Uff Joder ¿Cómo no estoy muerto? Creo que me interesa más ir por esa Tengo que tener mucho cuidado Y mucha gente aquí Como esos docks Aquí ya tengo El high ground Pues Campeamos la puerta A la escalera Agio 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 Ustedes docks Corran Largo de aquí Ok No les puedo dar desde ahí Ahora yo estoy en el high ground Igual valió chipa Algo me dice que si tenía que destruir aquellos Eso desde un abrazo ahí Voy a destruir estos vainas con otra arma Voy a destruir estos vainas con otra arma Si me puedo acordar con como es Ya Si me puedo acordar con como es ya Veo muchos gorritos ahí tirados en el piso Agaddemit Corriendo, corriendo, corriendo Oli Oli Oliolo Oliolo Uy Por poco Aquí no hay nadie Que representa el peligro Uy Ya vi donde está el peligro Hora de salir Dr. Dock Necesitarás este decodificador para abrir el No sé qué 007 Mucha suerte ¿Quién era el doctor? Ese que estaba ahí corriendo Salió disparado Salgan de aquí Todos ustedes Eso Rasquese la espalda Mientras vigila doctores Ahora Mi memoria sabe Mi memoria recuerda perfectamente Que yo nunca logré pasar de aquí Aquí me mataban siempre Esta puerta está cerrada Ah, deme, Dock ¿Dónde dejaste esa vaina? ¿Qué fue lo que nos ibas a dar Que no nos diste? ¿Ten que revisar en cada hijo de madre sitio? No 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 A mi me huele que el Dock se fue Sin darnos antes lo que nos iba a dar Y ese es un problema Porque entonces no podemos continuar Maldito seas, doctor ¿Qué te hiciste? ¿Qué me ibas a dar? ¿Qué no me diste? Vamos a ver todo el mapa si es necesario No creo que puedan ir muy lejos, la verdad ¿Por qué? Wow, el lagazo ahí ¿Será que es con otra de esas máquinas? Te voy a poner el botón en alguna máquina otra vez Y no me he dado cuenta No me di de cuenta Voy a irme por este lado otra vez un momentito Porque es que a mí algo no me cuadra ¡Wooops! ¡Me morí! Todo por querer investigar qué hacer Bueno, mientras me muero Voy a volver para ver qué fue lo que nos pasó Y ya volví Ahora sí, ya el hijo de mi chica doctor me dio lo que me tenía que dar Tenía como una tarjeta negra en la mano Así que yo pensaría que ya podemos continuar Pinche doctor, joder Así que Vamos a ver Toda vez logré avanzar sin que me hicieran más daños Hasta que esa gente toca apuntarle Para que se sientan amenazadas Así ¿Kat Debet? Y salgan de aquí Tú Joder Los doctores más valientes que hay pues Les ponen un rifle en la espalda y no No los merecen estar Pasando la espalda La vez pasada Aquí fue donde entramos la vez pasada Que no había nada Y en teoría ahora podríamos ingresar aquí No En teoría ni verga A menos que la pueda forzar No No Ok Y si voto una de estas aquí Y otra en este vidrio Y me alejo Y hago Boom Son los vídeos más resistentes que hay What No No está la puerta Yo si iba a decir como Wow Algo se abrió Pero no Esto va a estar complicado No veo cómo entrar Tal vez si destruyo todo esto Por algún motivo me desbloqueé Yo no sé Pero no parece Ni siquiera la tarjeta que el dock no sirve para algo Entonces a menos Que Esté yendo por el Por donde no es No veo Más camino Hmm Bueno les digo yo nunca terminé ese nivel Ni siquiera sé Cómo fue Cómo carajo llega uno ahí Entonces Estoy bastante perdido Y eso pues es un problema ¿Por qué no puedo continuar si no sé a dónde ir? Au Eso fue estúpido Estoy destruyendo todas las computadoras Que hay aquí atrás al menos Este dock nunca salió Muy valiente A menos que este sea el dock Además que porque ese dock siga ahí No me dejen continuar Si llega a ser por eso Me cago en todo O sea salga de aquí Largo Largo Ya doy a último recurso Destruir las computadoras Ver si ese dock era lo único que me Irrumpía Vamos a volver Y si no pues entonces voy a dejarlo ahí Para que me digan en la sección de comentarios ¿Qué carajos es lo que tengo que hacer? ¿Qué es no? ¿Qué estoy dejando atrás? ¿Qué se me está olvidando? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque hasta donde yo sé Pues estamos haciéndolo todo correctamente Igual ya también se acabó el tiempo Entonces vamos a ver si la puerta abre o no No, no abre Entonces pues Ya me dirán ustedes en la sección de comentarios Los que saben Pues qué carajo tengo que hacer Porque no sé cómo abrirla Entonces a menos que A menos que No Entonces bueno ya ustedes me dirán que hacer Entonces No sin nada más Yo aquí fallito Perdido aquí me despido No olviden que comenten like Si ustedes quieren ver más Favorito y les gustó Compartan con mis amigos Síganme en mis redes sociales Onde están en la descripción Por aquí en la botella Les dejo otros vídeos para que los vean Y nos vemos la próxima Wow ¿De dónde saliste? Y nos vemos la próxima Chao Chau Chau Chau